Hola amigos de Creative Planet, les saludo a su amigo Daniel Torres. El día de hoy les quiero traer algo que es súper innovador y revolucionario. ¿Se imaginan un asistente al que ustedes le den un documento, le den algunas instrucciones y después le responda absolutamente todo lo que viene en ese documento con precisión y les ayude a resolver muchísimos problemas? ¿Ciencia ficción? No, más bien ciencia hecha realidad. ¿Quieres saber más de ellos? No te despegues de este video porque a continuación aprenderás cómo hacerlos en unos cuantos pasos. Los GPTs son una nueva forma para que cualquiera pueda crear una versión personalizada de ChatGPT. Hace poco te contamos cómo crear herramientas con inteligencia artificial a través de BuildAI. Sin embargo, en esta última las consultas estaban limitadas y no podías más que darle una sola instrucción inicial. Ahora vas a poder hacer eso y mucho más. Puedes entrenarlo dentro de la misma interfaz de ChatGPT con instrucciones y archivos. Los GPTs pueden ser utilizados por cuentas gratuitas. Sin embargo, para crearlos, sí debes contar con una versión Plus que cuesta solo $20 dólares al mes. Si quieres saber cómo ahorrar en esta mensualidad, quédate al final del video porque te vamos a contar un secreto para que pagues apenas una fracción del costo. No importa si eres ingeniero, médico, estudiante, ama de casa, cualquiera puede crear fácilmente su propio GPT. No se requiere codificación. Crear uno es tan fácil como iniciar una conversación, subirle uno o varios documentos, darle algunas instrucciones y elegir qué puede hacer, como buscar en la web, crear imágenes o analizar datos. También puede generar código, archivos y gráficos. Puede convivir con los plugins. Para crear el tuyo es muy sencillo. Únicamente vea el apartado de Explore y ahí viene un apartado que dice mis GPTs. Le hacen crear uno nuevo y te enviará a la pantalla de GPT Builder. Nosotros le vamos a crear uno a nuestros amigos de Gappy. Vamos a crear un asistente para sus cultivos de tomates hidropónicos. Queremos crear un asistente que nos guíe en todas las etapas del cultivo. Pero queremos que todas sus respuestas estén sustentadas en algunos estudios que previamente voy a descargar de investigaciones que se han dado en condiciones comparables con las nuestras. Y bueno, así que vámonos a ir a tres estudios hechos por universidades. Vamos a cargárselos a GPT Builder. Ahora vamos a explicarle brevemente qué esperamos que haga y que nos hable siempre en español. El mismo Builder nos propondrá un nombre y una miniatura. Podremos elegirlos o seguir explorando otros. También podemos revisar la configuración e ir mejorando las instrucciones y aportando archivos en la medida que lo queramos mejorar. Pues bien amigos, como ya mencionamos, para poder crear los GPTs requieres una cuenta plus. Y esta cuenta plus tiene un costo de 20 dólares. Ahora, si 20 dólares se te hace mucho para el valor que te pueden dar estos GPTs, no te preocupes. Hay una manera muy simple de ahorrar. Chat GPT no tiene ningún límite para que puedas compartir tu cuenta. Así que puedes compartir con tus amigos, tus colaboradores de trabajo o con tu familia tu cuenta y de esa manera van a dividir entre el número de personas que la utilicen la suscripción y te va a costar menos de una taza de café. Y bien amigos, así de sencillo tenemos un asistente de cultivo de tomates hidropónicos para nuestros amigos de GAPI. ¿Qué te pareció? ¿Te gustaría que la siguiente fuera tu profesión para tener uno de estos asistentes? Déjalo aquí abajo en los comentarios. No te despegues del canal porque en los siguientes videos estaremos enseñando más casos prácticos del uso de estos GPTs. Cuéntanos en los comentarios, acá abajo, qué te pareció, qué potencial le ves, qué ideas tienes para crear en el canal uno y poderlo compartir con todos. No olvides también darle like y suscribirte. Recuerda, mi nombre es Daniel Torres y te deseo un excelente día. Amigos de Creative Planet, gracias por haber visto este video. Yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie. Recuerda, si este video te sirvió, dale like y compártelo para que ayudes a alguien más. No te pierdas ninguno de los videos a continuación. Dale click, dale click.